Se cumplen 4 años de la llegada de André Pierre Guignac al fútbol mexicano y desde entonces la historia de un equipo que vivía en las sombras vaya que ha cambiado. Tigres pasó de ser un equipo del montón a ser el plantel con mayor poderío de la Liga MX. Y cómo no, si en el francés encontraron un demoledor absoluto que apenas en 4 años logró convertirse en el máximo anotador felino, empatado de momento con Tomás Boy. Guignac acumula 92 goles en la Liga MX, 71 en torno regular y 21 en liguilla, aunque reuniendo todas las competencias ya tiene 104 tantos. Y ha llevado a los Tigres de Ferretti a ganar 4 ligas y 3 campeón de campeones, además de que entre 2015 y 2019 ha logrado ser dos veces campeón goleador. Es la era del francés que llevó a los Tigres a convertirse en uno de los mejores equipos del fútbol mexicano.